hola a todos vamos a continuar con xcom 2 y la última semana o el último live stream no realmente semana el último live stream secuestraron a morgan freeman en nicolas cage lo cual fue interesante y aparentemente gracias aunque aparentemente se les puede rescatar después o sea que eso es bueno pero no los tenemos y ahora mis personajes con más nivel o sea eso es malo pero a quien tengo quien está herido porque vamos a ver la meta esta semana bueno por cierto también se quedaron en tierra por rescatar a a doc brown a m brown que está ahora excavando para que está excavando máquina alienígena pero luego hicimos otra misión que salió estupendísimamente bien también que tuvo que venir doc brown y viajar atrás en el tiempo para repetir esa misión porque ya digo estamos jugando en modo bebé tuvimos que llamar a doc brown y volver atrás en el tiempo repetir la misión que de repente por efecto de cómo se llama efecto mariposa y todo eso la misión cambió y fue totalmente distinta y la hicimos jodidamente perfecta o sea pero es que era un momento que digo ya no puedo más con mi vida da igual de todas formas usé chetos y estoy total y absolutamente orgulloso de haber tenido que usar chetos en modo fácil normal realmente pero fácil asqueroso pero bueno hoy la meta es que pijo estoy un tengo que hacer esta cosa pero esperar la meta es efectivamente cuando volvimos atrás en el tiempo en el delorean el beef viejo del futuro cogió el delorean volvió al pasado avisó a su versión en joven y entonces la misión fue distinta y salió bien lo que iba que estoy investigando armas gauss eso es lo que quería necesito voy a hacer hoy la idea probablemente en este vídeo pero en el mismo live stream quiero asaltar la misión difícil de una puñeta a la vez pero para eso antes quiero esto de aquí emboscada al convoy para que me dé una granada y una munición especial que ya veremos y desarrollar los fusiles de francotirador magnéticos y las la inquieta como se quiera llamar el arma pesada magnética y entonces ya tirarme de cabeza la misión difícil a ver qué es lo peor que puede pasar tengo algo que investigar reclutas pueden esperar la misión esto de las seis de las seis de los seis días es mucho mejor beef ya digo volvió al pasado conociendo los resultados de la lotería y de las carreras de caballos y todo eso entonces la misión salió bien el resultado de la investigación beneficiarán nuestros avances comandante gracias más investigaciones ahora puedo hacer cosas y investigación disponible el erio eso es importante aceptar aceptar todo 20 cristales de el erio necesito para algo ahora mismo debería ir investigando esto casi ya esto tiende a ser importante pero aún puedo dejarlo atrás un momento si no investigó la biotecnología alienígena ni siquiera me dan la opción de hurgarle en la cabeza o sea de destripar alienígenas y todo eso porque la opción debería irla investigando ya no te quiero mentir pero antes creo que voy a investigar el erio de forma aleatoria no debería si quiero que me construyas cosas quiero pensar que me pudieras construir cosas pero luego no siempre me falta tengo uno de dinero a mi nombre fantástico que me he encontrado probablemente entre los entre los los cojines del sofá necesito me gustaría estas dos cosas necesito 300 aleaciones tengo suficiente necesito 300 de dinero y vendiendo cosas no las voy a conseguir ni de coña hace falta el comandante parece haber infundido ánimos a la resistencia por no mencionar a la tripulación creo que jamás había visto a Bradford tan feliz a pesar de que el comandante y él conocen al portavoz desde antes de la guerra y confían en él por ahora me reservo mi opinión la resistencia necesita nuestra ayuda tanto como nosotros la suya que estaba diciendo que necesito dinero dinero y vendiendo cosas en el mercado negro no va a colar dame granada sin munición 1, 2 y 3 ya alben desbarata el reclutamiento de la resistencia aumentando el coste de los reclutas 100% durante un mes me da igual tengo dos reclutas esperándome por ahí de gratis espero que sean de gratis y oh esto va a ser interesante va a haber hombres del pantano de estos monstruos del pantano en misiones de forma aleatoria y Aníbal Smith ya sabe cortar cosas fantástico debería poner a entrenar a otro porque me quedé sin mis dos personajes más importantes así que donde está la sala de entrenamiento no sé donde construir las cosas alguien quiere entrenar tú qué clases necesito un momentito ver soldados tengo un especialista nada más otro que puede que tenga que rescatar eventualmente esta es mi curandera granadero tengo dos eso me vale dos está bien dos tiradores vale tengo comandos para parar un tren así que en principio debería entrar a otro especialista por si acaso por si acaso no digo que no vaya a rescatar si puedo a Nicolas Cage pero solo por si acaso quien suena mejor este que es impronunciable fantástico quiere ser especialista claro que quiere ser especialista maravilloso cuanto más impronunciable es que va a ser mejor y granaderos son importantes pero tengo ya dos que probablemente a partir de ahora empieza a llevar a los granaderos de dos en dos solamente porque si ya veréis que risa relé de energía operativo que inoportuno relé de energía operativo esto es oh mierda necesito dinero para construir instalaciones también necesito más dinero dinero siempre me falta dinero nunca voy a poder hacer las cosas porque soy pobre como las ratas bien si pongo un ingeniero aquí en la energía por cierto me dan más energía pero por ahora ya tengo algo de energía y luego puedo mejorarlo esto dando más dinero para que me dé más energía todavía pero como está en un sitio de energía y por eso he tardado muchísimo en construir las cosas por lo menos voy a tener más energía y a lo mejor con un solo relé de energía a lo mejor no tengo que construir dos con un solo relé de energía ya me vale lo cual en el futuro será un ahorro pero ahora mismo estoy jodido de pasta podemos intentar excavar para que me den suministros donde me dais más suministros aquí pero las de abajo cuesta desbloquearlas bastante cuesta más tiempo o sea que eso es malo pero tengo un par de huecos abiertos que abrí porque porque no tenía más narices puedo construir una instalación evidentemente no aquí va a ir al taller sin lugar a dudas así que eso lo haré enseguida pero creo que quiero estos suministros y vamos a tardar un millón en excavar Bill Murray no sé qué haces que no estás limpiando esto ya va a ser 20 días menos cuando alguno de estos se queden disponibles pero acelerar investigación creo que ya está acelerada la del elerio no está acelerada pero no me hace falta no me hace falta está Eva Blanco que no para investigando las cosas así que por ahora no puedo hacer nada ahí y como siempre el dinero es la clave y ahora si me dejéis 5 segundos de verdad para investigar esto oh esto me gusta esto más o menos cuando te sale una cosa de estas de investigar que te dan una granada y una munición aleatoria a la vez esto a lo mejor ya debería tener construida la instalación pero evidentemente no porque como he tenido que excavar de una forma un poco extraña no he podido construir las cosas que quería pero esto es bueno y ahora os explicaré un mod que también tengo elaborada mano a partir de aleaciones alienígenas ultra ligeras y ultra fuertes esta de tal munición atraviesa todo tipo de blindaje enemigo para infligir graves daños anti blindaje me va a venir muy bien pero me hubiera gustado más para empezar una munición que fuera o bien de veneno o de o de fuego que aquí te dan una una bala básicamente y una granada aleatorias porque el fuego está muy cheto sobre todo para las armas de los francotiradores si a un francotirador le dispara a alguien si no lo mata lo va a dejar con un poco de vida y el fuego y el veneno van a hacer el resto y la munición perforante va a venir muy bien para probablemente tío con escopeta ya veremos y granada incendiaria esto si que hace un área de fuego pero no rompe paredes creo que no rompe paredes lo cual me resulta un poquito menos útil ahora mismo pero no está mal lo malo es que voy a crear grandes áreas de fuego porque he vuelto para acá que no me van a beneficiar muchísimo pero quiero mostrar una cosa del mod que tengo que ahora mismo no me va a servir para nada pero cuando las municiones tienen no es un solo uso es que solamente se lo puedes equipar uno a uno a la vez no es como que creas la granada y de repente todo el mundo puede ponerse la granada nueva no solamente tienes una granada lo que pasa es que se regenera misión tras misión de alguna forma que no comprendemos pero generalmente para hacer estas granadas y balas tienes que hacer una investigación en una instalación que todavía no tengo no creo que me den la opción de crearla siquiera era no la tengo todavía pronto la tendré pero bueno una instalación donde puedes investigar y cada investigación tarda X días y la cosa es cuando haces la investigación te da una granada si haces la hay dos investigaciones granadas y munición si haces la granada te da una granada al azar y si haces la investigación te da una o sea si haces la de munición te da una munición al azar no puedes decidir la que vas a conseguir y la cosa es vamos a ver el campo de pruebas sí que no lo tengo todavía es que sois tonticos Zen si ya veis es que es una cosa que no tiene sentido por eso el mod está bastante bien y creo que se lo ha bajado casi todo el mundo construir artículos una vez que descubres a veces se peta esperar construir artículos ahora una vez que has investigado o has descubierto algo cojones ya deberías saber construirlo ¿verdad? esto es parte del mod puedes construir las cosas por dinero y el erio o lo que sea sin necesidad de tener que volver a investigar una cosa al azar es como si la habéis creado ya es que no hay comunicación entre departamentos tenemos que despedir al becario porque no 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 hay comunicación entre departamentos si ya sabéis hacer las granadas incendiarias o las granadas o la munición no sé qué cojones dejarme construir los que me salga del pijo aunque cuesten carísimos mira por ejemplo la munición perforante coño es cara pero es que es una cosa que no me cabe en la cabeza que no esté de base en el juego es casi un poco cheto pero es que no tiene ni pies ni cabeza que no sea así pero bueno chetos más chetos y total ya me da igual chetos para todo con el mod te puedo volver a tocar algo que ya tienes creo que creo que sí no estoy seguro no estoy 100% seguro pero me parece que sí no me ha llegado a pasar porque no he investigado tanto de eso pero puede que sí pero el mod este es cojonudo va a ser súper útil porque las municiones y las granadas especiales no me han salido las que quería pero si me hubieran salido hubieran sido chetos hombre represalia de advent por el lado bueno ya van a salir hombres del pantano o musos del pantano ya porque sí dame dinero dame dinero misión dame dinero porfa sabéis lo que molaría caterrizar un ovni y atacar al ovni no hemos llegado a ver ningún ovni verdad en la otra serie porque dan un montón de pasta quiero pasta darme toda la pasta bien a quien llevamos Kim Jong-un ah es verdad tenemos las segundas armaduras no me acordaba es que en la otra misión estaban casi todos Will Ferrell hostia espérate a que comando llevo porque tengo a Will Ferrell tengo a Aníbal Smith y no sé pero bueno la curandera tienes lo de curar sí debería llevar dos granaderos y aunque sea poner la granada de fuego solamente por las risas ey ey no me salen las cuentas espérate un momento oh tiene heridas leves será desgraciado pues nada tirador francotirador a quien llevo Aníbal Smith o a Will Ferrell en plan como se llamaba la película de Anchorman en español el reportero o algo así me parece que era da igual pobres civiles es verdad llevar un arma de fuego una misión con civiles a lo mejor no va a ser super productivo pero no que cojones las granadas de fuego están chetas debería llevar dos francos o que si mis dos comandos se pudieran infiltrar que todavía no Aníbal Smith no se puede infiltrar todavía lo cual me saca muchísimo del personaje muy mal Will Ferrell a lo mejor se puede infiltrar vamos a llevarlo feísimo no se parece a sí mismo pero bueno y te voy a poner para tu disfrute munición perforante oye esa es la escopeta ¿verdad? no tengo modificadores para ponerle a nadie ¿no? y me falta un hueco debería poner otro tirador porque ahora mismo mi única opción sería meter otro comando pero no no va a ocurrir dos tiradores y tú vas a ir a pistolas que lo sepas ya verás como mola pistolas son útiles tienen su utilidad he puesto la no he puesto la granada ¿verdad? ponte la granada ¿puedo ponerla en el hueco este? evidentemente no ponte una granada incendiaria y una de estas estupendo de deporte y ahora mismo no tengo nada más que poner debería haber creado no tengo armaduras creadas ¿en serio? la vendí la llegué a vender creo que la vendí ¡ag! bueno no importa nuestro fusil de francotirador todavía es normal y esta arma también lo cual no me gusta del todo pero bueno tengo esta escopeta penetraba armaduras ¿verdad? ¿sabes qué? prefiero que alguien que tenga más alcance joda las armaduras joda el blindaje porque al fin y al cabo los tíos de la escopeta ya van a quitar bastante vida de cerca puede que ni siquiera les haga falta pero poner a alguien que vaya de lejos con lo de penetración de armadura va a ser más útil a la larga porque empiezo con él ¡pumba! quita armadura a la gente y el resto lo puede rematar así que ya está ¿no le puedes poner escopeta al especialista? ¿qué especialista? que yo sepa no ¿te puedo poner escopeta? no tiene mucho sentido ir con un especialista de cerca no le puedo poner su fusil pero evidentemente no escopeta ¿qué mejoras tengo? reacción inmediata el disparo no cuesta una acción probabilidad de 5% eso es una cosa para poner las escopetas sin duda pero me la voy a guardar la mejora por ahora no sé si voy a usar a Wilfer en el futuro ya veremos depende de cómo se comporte vamos para allá que es lo peor que puede pasar ojalá me hubieran dado una bala ya digo que fuera de estado alterado porque están muy chetos los estados alterados lo de quemar y el veneno están muy chetísimos acabamos de recibir una señal de emergencia de uno de los campamentos de la resistencia los alienígenas están barriendo la zona y eliminando a todo aquel que encuentran a su paso vamos a detenerlos y a proteger que bien que poco se está lagueando esto madre mía la pantalla no se cambia hasta ahora que no sabéis joder experiencia cinemática copón es que si no tapa parte de la información de la partida que le importa muchísimo a todo el mundo joder uuuh el veneno no le afecta a la cobra no pero el fuego si hubiera preferido fuego pero el veneno afecta a todos los demás esta partida ya la he vivido os juro que empecé yo en la partida que jugué yo mismo en el mismo sitio exacto una partida de estas en el mismo río y aquí arriba había gente esto es el día de la marmota puede que sea el día de la marmota Emily Blante vas a quedar ahí por si acaso avancemos poco a poco que esta vez no estoy oculto y no tengo a mi mejor equipo ahora mismo porque está capturado felizmente no me voy a mover más de lo necesario y Will Ferrell tiene la habilidad de si Will Ferrell está oculto bien 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 es una cosa que tenía que haber previsto antes vamos a ver el árbol no he descubierto ni siquiera a nadie vale puede que no sea exactamente igual no por aquí está el límite de la partida puede que aquí no haya mucha gente puede que la gente esté por adelante vale sabiendo eso vamos a colocar a la gente tú aquí tú aquí y los lagazos son para verlos y tú aquí pero no me convence espectacularmente esta cobertura me gusta más y todos en guardia a ser posible aquí hay aliens ¿sí o no? ¿paya un paya una esta? ¿no? ahí me están metiendo miedo bien están por ahí me toca juego ¿sí? vale eventualmente tiempos de carga super guays lo de hacer live stream al juego este no le gusta y por cierto no han sacado ningún parche todavía para optimizar el juego eso sería lo fácil pero tengo a Will Ferrer con habilidad de ocultación lo cual me va a venir muy bien porque me pienso meter hasta su cocina voy a tener que correr pero espero que por aquí no me vean por el camino por si acaso vamos a ser un poco precavidos ¿dónde están? ¿dónde están? ¿los ves? ajá oh mutones ¿quién tenía la penetración? mi francotiradora ya verás ¡ey! ¿no los ves? ¿no los ves realmente? están ligeramente fuera de mi ángulo de visión el problema es que por aquí ya los voy a ver si ya los veo con cualquiera que no sea este se mueven si se mueven es malo para mi salud así que dejamos a la francotiradora por ahora vamos a irnos para acá planeo para el siguiente turno definitivamente esto puede ser a lo mejor acercarme demasiado aparentemente no maravilloso bien 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 todo está saliendo a pedir de millhouse aquí deberíamos estar bien y por si llegan a mover algún sitio que los vea durante el medio turno en guardia avanzar dar pasos para adelante no no se van a quedar en el sitio eso es una granada a su cara seré hijo de perra el tío ese la parte buena es que a estas alturas del juego no creo que haya muchos muchos enemigos pero siempre me salen un par de tíos sin cara ¿cómo es que no los ves aún? no quiero sacar de mi de mi infiltración a este así que vamos a preguntarnos hasta dónde llegan las granadas y actuar en consecuencia ¿a dónde puedo avanzar sin verlos? el árbol va a ser demasiado lejos pero no me queda ninguna otra opción y como la francotiradora tiene penetrada armadura prefiero que la aproveche con el mutón vamos a movernos vamos a alertarles sin dejar a la gente en guardia siquiera porque si no no sé a cuál van a disparar planaré después porque al fin y al cabo granadas van a quitarle las coberturas que se vayan a poner o el mutón puede que se tire en plan a lo loco súper valiente me parece muy bien hablemos de porcentajes me tomas el pelo ¿no? ¿cómo no ves al mutón? te voy a dar una pista pues si no lo habías entendido está ahí le he titulado la armadura así que la francotiradora me la puedo guardar para luego porque esto está ya resuelto no pienso desvelar tu posición quietos, parados ¿tú por qué no estás muerto? pensaba que te había dado será graciao tengo a uno más que preocuparme bueno porcentajes no cobertura porque eso sería lo fácil puede que te haya que desvelarme antes de lo que pensaba ¿qué porcentajes son estos? a ver a ver a ver a ver no es todo tan bonito como pretendía aquí debería estar flanqueando al mutón esto es un buen disparo lo veas por donde lo veas pero me gustaría seguir infiltrado un poco más de tiempo porque me sirve para ver lo que hay delante mío bien armas magnéticas me gustan porque por ahora te voy a utilizar para infiltrarte sexualmente sublecticiamente por las cosas y con ese enemigo vivo no vamos a poder evidentemente pero supongo que ahora no pierdo nada por hacer el 40% este tengo el otro para disparar con pistola si hace falta acercarse buen intento ¿cuánta gente me queda? o bien tengo que desvelarme este turno o intentar disparar con pistolita veamos que tal se te dan las pistolas 33% ¿qué tal si no? joder mi ocultación a la mierda voy a tener que desvelarme si fallo este disparo que es lo más probable voy a tener que desvelarme con Will Ferrell oh 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 puedo seguir infiltrado hubiera sido una molestia tener que perder la infiltración pero estaba dentro de mis planes esto sin embargo va a ser bueno porque puedo golismear sin que me vean ¿andé estáis? con los años la resistencia logró recuperar y restaurar algunos de estos inhibidores de señales móviles con unos arreglos improvisados han resultado ser muy valiosos para los esfuerzos de la resistencia uh ahora están por ahí estoy por el lado contrario al que tengo que estar tengo que no me gustaría que no muriera mucha más gente siempre estaría bien pero no puedo descartar que por ejemplo ninguno de estos tres o cuatro aquí hay mucha gente tú la apuesta va a ser tú vas a ser un hombre sin cara lo veo venir por ningún motivo en particular me puedo infiltrar estando en altura esto parece un poco pillado por los pelos ¿no? vamos poco a poco este parece un buen recoveco no he visto a nadie pero están definitivamente por aquí tienen que estarlo hay cosas que parece que arden eso siempre es bueno cosas que probablemente reventar lo apruebo vamos a empezar a movernos para ello y ya vendrán tú si no quieres hacer nada quédate en guardia venga y y y esta piedra va a ser la clave de la victoria y vamos al coche con dos cojones te acuerdo otro más adelante no debería ver a nadie y ya todos en guardia quien no se haya quedado en guardia que se quede son dos mínimos sin cara ya lo sé pero digo uno voy adivinando uno a uno tampoco voy a adivinar aquí en plan Nostradamus todo el futuro porque estaría feo y perdería el interés tengo que correr por huevos si quiero llegar a una cobertura o la maceta esta me servirá pero tienen que estar ahí puede que me vean por el camino no me han visto por el camino tenemos como no los he visto antes bueno da igual si están ahí arriba acampando tienen una granada que no pueden con ella ahora tenemos un problema donde está mi granadero fui un poco inteligente y te acerqué la granada casi llega lo cual es una auténtica lástima el fuego creo que no afecta al robot pero esos dos tontos si y esos dos tontos me joden y la granada incendiaria es una risa siempre ahora aquí los voy a ver aquí me van a ver seguro tengo ojo de lince 56% ni de coña vamos a quedarnos en vigilancia larga pero me tengo que mover la pregunta es exactamente cuanto me hace falta moverme digamos tres cuadrados para la izquierda o arriba según como mires uno dos si me meto en esta cobertura me verán o los veré realmente opino que sí es lo único que puedo hacer esa granada tiene que llegar a su objetivo me han visto definitivamente se ha parado ahí un ratico y la francotirada ah mierda porque la deja en guardia tenía que haber priorizado quitarle la cobertura al otro quitarle la disparale al robot disparale al robot no te he puesto a ti las balas penetrantes estaba seguro que te había puesto las balas penetrantes no te había puesto las balas penetrantes has penetrado poco oh simplemente ignora armadura no la destruye que lástima pensaba que destruía la armadura lo cual hubiera estado chetísimo hasta el infierno pero bueno en retrospectiva a lo mejor tenía que haber movido a otro el humano no me fío de él será un zombie me falta un tío de estos que quieren venir ruseándome se fue para allá atrás voy a intentar poner el fuego de tal forma que el robot te va a pasar por encima pero no estoy seguro de que le vaya a afectar ahora si le tiro esto al robot probablemente lo penetre pero el fuego probablemente acabe matando a este tonto del culo así que vamos a lo seguro 4 no es tan seguro como me gustaría si hubiera sido un 5 hubiera sido una muerte porque el fuego hace de daño 1 a 3 de vida por ataque o sea por turno y sabéis que es lo divertido el fuego afecta al principio del turno si dejas a un enemigo con 1 de vida y está ardiendo es como si estuviera muerto y puedes pasar de él ahora hay enemigo por ahí atrás vamos a hacer lo que podamos con hey puedo ver al tercer enemigo donde está como si me dices no tengo ni idea donde está 75% aprovechemos esto oh ah está ahí dentro oh que buena posición granadas 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 evidentemente no llegan este es técnicamente mi tío con pistolas pero si de vez en cuando dispara con el fusil de francotirador no me parece muy insultante solamente 12 daño por la armadura voy a tener que utilizar a ancorman deficiente oh porque no he intentado hacer esto para empezar protocolo de control que posibilidades tenemos se me olvida que puedo hackear cosas ahora tiene uno de vida va a ser muy triste controlar al robot este con uno de vida pero pero si no son buenas posibilidades lo desconecto 100% o si somos egoístas 52% de controlarlo me gusta demasiado controlar las cosas me gusta demasiado dejarme planificar un poco esto pero puede que tenga un robot amigo con un punto de vida estúpidamente y vaya a morir pero va a ser mi nuevo mi nuevo investigador voy a jubilar a Will Ferret y va a investigar las cosas el robot si lo capturo claro ahora hay un autobús con muchas ganas de explotar veamos que tal tengo el ángulo aquí por ahora sigo infiltrado que me interesa cuando me oh la primera vez me movía antes que tonto solo me queda un movimiento y es hackear al robot o asegurar una muerte pero entonces el robot no está capturado ni desconectado o tirar granada y por lo menos molestar al de detrás este va a pasar por el fuego pero el fuego no lo va a matar la posibilidad es que me deje alguno atontado pero que es lo peor que puede pasar vamos a controlar al robot que cojones con un poco de suerte si capturo al robot si capturo no si controlo al robot vendrán los enemigos a por el robot perderán un poco su movimiento que es lo peor que puede pasar mejorar al robot por un pelo no puede ser de otra forma he mejorado al robot y ahora tengo a los tres enemigos vivos la gente va a aturdir a otra gente hay una posibilidad de que el fuego mate al pequeñín mate a uno de los tíos con palo pero el robot ese me va a hacer cosas y estoy muy cerca me puede tirar granadas tonto muerto bien arder está cheto de cojones me encanta sube al de porque magia pero bueno ahora el robot me va a hacer cosas que no me gustan lo bueno es que todavía estoy infiltrado pero no es espectacularmente bueno era un 50% pero era un jugoso 50% mátate fuego no te quema verdad aunque aún así lo tenía vertido un poco más para abajo granadas como suponía 13 daño a todo el mundo no pasa nada unos días de baja pagado por el estado no estamos subvencionados verdad pagado por la resistencia no vas a disparar de lejos no contaba con ello pero allá tú ahora la cosa es puedo volver a intentar a jaquear al robot tranquila solamente es un árbol cayendo ese es el ciclo de la vida no puedo volver a jaquear hasta dentro de 3 turnos que lástima podría curar a la gente pero 3 puntos de vida con las segundas armaduras no es na merecía la pena si hubiera llegado a controlar al robot hubiera sido una gran ventaja muy suicida para el robot tenerlo para poder golismear ¿quién quiero que suba un poco de rango? tío de las pistolas ¿quieres entrar un poco con pistolas? ahí tienes a un robot practica buen trabajo sube de rango venga rango pistolas no una lástima 36% por dios no hay dios que saque al tío de ahí dentro quiero seguir infiltrado la gente la gente está matando humanos por allí adelante me gustaría investigar esta situación así que creo que voy a tener que tirar una granada más pronto que tarde ¿quién tiene granada siquiera? voy a tener que ponerme no cobertura con este tío oye tu autobús está demasiado entero ese humano va a morir y va a ser culpa mía y me va a dar lo mismo humano ¿estás prendido a fuego? ¿eres un humano de verdad? merece bastante la pena uh quieto te va a tocar a ti mátalo y sube de nivel venga King Jonun queremos tirar más granadas todavía en futuras misiones así que sube de nivel sube de rango no hay subida de rango no para ti no me fío de ese humano un pelo ha visto lo que ha pasado y no ha salido corriendo ese tío es chungo de cojones puede que deje a la francotiradora en guardia solo por si acaso pero es hora de seguir colimeando algunos de sus humanos no me estoy fiando mucho de ellos ¿van a desvelarme alguno ya? uh tiene el pelo rosa esa creo o es la iluminación no quieren salir los zombies hombres sin cara como se llamen ¿quedan 8 humanos vivos? ¿solo? eso es un problema ¿es mi turno? podríais haberme puesto tío aquí hay demasiada gente tú eres un sin cara vamos des cara o no la última vez que miré los humanos no podían flotar pero bueno tú sabrás quedan 7 vivos tengo que rescatar a 6 tenemos un problema gordo hay que desvolar hay que desvelar a los alienígenas ya y no veo la forma de desvelarlos sin desvelarme ¿dónde coño estáis? ese tiene que ser el último grupo tiene que ser el último grupo y tengo unos porcentajes magníficos de 61% de mierda y matar humanos voy a tener que desvelarme para que me ataquen a mi así que ¿cómo es que no los ves? supongamos que vamos a ver alguno con vigilancia raca desde aquí y vamos a desvelarnos sectoide no me gustaría limitar su número gracias ese tío está muerto hubiera matado al sectoide también pero bueno quería asegurar la muerte sectoide controla meramente todo lo que quieras pero deja de matar gente coño ese humano es de fiar pero el resto no mi francoteadora no ha visto nada ahí mismo Will Ferrell está un poco demasiado lejos del equipo así que toca correr como los locos y si podemos ponernos en cobertura casi mejor pero espero que prioricen atacarme a mi y no a los humanos si son el último grupo que es lo que espero si no tenemos un turno más de vida oh oh ah es el último vale digo he visto más grupos de alien pero no chicos venid a atacarme cojones dejad en paz a los humanos que no os han hecho nada y van a salir los sin cara ya no mates humanos eso es un humano no espera que estás haciendo revivir solo matan uno por turno lo sé por eso me queda un turno y si no matan a nadie dos bueno depende si no mato yo a nadie tampoco pero faltan los sin cara hombre por fin vistes a alguien como si no pero un 24% estás a tomar por culo lo sé y luego te acerco o sea queda en guardia no han matado a nadie o sea que de repente tengo turnos ilimitados pueden ser el último grupo pero donde coño están los sin cara y tú eres muy tonto ¿no? o sea ¿qué haces poniéndote en guardia aquí? Bacín que eres un bacín ¿dónde coño estarán los humanos? o sea los que no son humanos pero sí pero no acércate un poco a ver si ves algo y están a tomar por culo los enemigos hombre francotirador de mentira no se me ocurre ningún motivo para no hacer esto depende nada está a tomar por culo tú dispara casi le ha rozado la misión ya la has perdido mentira aún quedan 7 humanos sin tocar aunque no me salen las cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6 creo que he visto otro corriendo para allá el tío volador 8 o sea que alguno me está mintiendo alguno no es tan humano como dice ser pero voy a tener que dejar a gente en guardia porque no voy a llegar para allá lejos ni de coña el zombie de los cojones me va a fastidiar porque se mueven mucho más de lo que opino que deberían moverse corren como si fueran los de 21 semanas después pero gente en guardia porque si no va a salir un un tontorrón de los otros mira los humanos como quieren sobrevivir esa va a utilizar el truco de quedarse flotando como si lo viera me quieren controlar me quieren controlar no puedes controlar a Will Ferrell es es incontrolable ahora veis a la gente no habéis visto el otro que ha salido por el mismo lado pero bueno lo has matado una me vale ahora si podemos flanquear al tonto del culo ese y empezar a decirle oye que coño estás haciendo ya con mi gente y uno de esos humanos no es de verdad tenemos posición de flanqueo aunque sea sin cobertura porque al fin y al cabo las coberturas le van a dar lo mismo a los hombres sin cara que van a empezar a salir ya 36% si tú lo dices tengo alguna granada Will Ferrell joder estas cosas se dicen antes podemos no matar a ningún humano en el intento no prometo nada oh cuatro casi nunca hacen cuatro ¿por qué estás aquí todavía? tú en guardia que los sin cara vienen y tú dispara aunque estás en una buena posición para ponerte en guardia porque alguno de esos dos tontos tiene que ser un zombie el del pelo azul no me fío de él cuando han estudiado los humanos se han dado cuenta de lo que no tener ¿de dónde está ese siquiera? pero el del pelo azul sigo sin fiarme de él ah pues no va a ser esa el pelo era casi azul de todas formas no matéis humanos venid a por mí venid a por mí todo lo que queráis la del pelo rosa no lo ha sido y el tío volador tampoco o sea que el tío volador está a salvo y no pueden hacer nada para evitarlo mejores posiciones en guardia rápido siempre hay dos ahí no han cambiado mucho la estrategia ahora de repente habrá uno más y me sorprenderán y perderé la partida solo porque habrá un hombre sin cara más que interesante cobertura ¿por dónde van a venir? ese va a venir por ahí y el otro va a venir por atrás el de atrás está a tomar por culo o sea que no me preocupo por él en este turno ¿lo ves? no lo ves ya vendrá no vayáis a por los pobrecitos humanos ah cuidado que voy está más cerca de lo que pensaba no no tú estabas vigilando el otro lado Kim Jong-un el otro lado de todas formas no corren tanto tanto no mates humanos sé que quieres matar humanos resiste la tentación ala esta es de su casa de matar humanos no mates al tío del pelo azul era tu mejor oportunidad de infiltrarte me va a atacar y me va o me va a intimidar solamente porque a lo mejor ha corrió mucho ataque intimidar oh no estoy súper intimidado espera un momento solo ves a uno pues al que veas me vale bien 95 de alguna forma puedo fallar este disparo ¿cuánto le has quitado siquiera? nunca lo sabremos 6 supongo Will Ferrell confío bastante en ti así que creo que puedes correr y dispararle al tío este con bastante seguridad así que por si acaso vamos a intentar pistolita o si no hace falta pistolita mejor mejor a este 75% venga bien justo a muerte ¿quién queremos que suba de nivel? porque tenemos a King John Un y a Will Ferrell que pueden subir de nivel ¿quién merece más la pena que lo mate? Will Ferrell o King John Un King John Un lleva desde el principio del juego creo ¿no? ¿sabía en la primera? tal vez ¿quién merece más la pena que lo mate? le dejamos ¿puedo salir corriendo con esta? no una lástima digo dejarlo los dos en guardia quien lo mate para él Will Ferrell las coberturas son para los pringados por el culo fantástico él es el que se me ha dado a la espalda el oso se apoda Molón eso es cierto no se merece niveles ¿y el fuego ya le hizo subir? ah perfecto pues fácil y sencillo no como la misión que no ocurrió nunca jamás porque nunca llegó a ocurrir y es mentira y estas son las cosas que deberían pasar con armaduras medianas y armas la mayoría mejoradas aunque no todas y es una cosa que prefiero ver si puedo solucionar 11 enemigos las misiones ya empiezan a tener enemigos por ahí han ido a un par con las granadas por intentar hackear pero hackear hubiera sido interesante aunque el hackeo no dura para siempre por cierto luego el enemigo que controla se revela contra ti pero si terminas la partida con el enemigo controlado es como si la como si estuviera muerto lo cual es bueno pero sirven para explorar porque no hay miedo si lo matan pues lo han matado que le den por culo molaría poderlos capturar y utilizarlos yo creo que utilizar un mecha yo bien eh ah tú el de las pistolitas ¿quieres pistolitas? con una con un con una variable devolver fuego implica que te tienen u heridas graves que lástima devolver fuego implica que te tienen que disparar prefiero que no me disparen así que voy a coger vigilancia larga de todas formas va a ser un poco medio híbrido ¿vale? va a tener vigilancia larga pero el resto de ventajas van a ser las de pistolas casi todas creo recordar porque devolver fuego apenas lo llego a utilizar la idea es matar a todos en mi turno y que me disparen lo menos posible así que esto se va a utilizar menos y las ventajas buenas de pistola están por aquí abajo y tú que te crees muy molón ¿por qué te estoy utilizando? ah sí porque triturador y contención son literalmente mejores que estas dos ventajas tengo otro granadero ¿verdad? ¿qué le he puesto al otro granadero? espérate un momento que no estoy seguro de qué tiene el otro granadero así que te mejoraré después cuenta con ello seguro que no se me olvida cadáver de mutón y muchas cosas que no puedo investigar todavía ingresos aumentados en 27 en Asia bien pero hasta fin de mes sigo siendo pobre bien ¿quién tengo? tengo ad arco que te he puesto ¿qué? por ahora nada entonces a este con más granadas este va a ser granadero granadero artillería pesada la granada de tu espacio exclusivo para granadas gana un uso adicional o sea dos granadas en lugar de una y holopuntería más puntería contra objetivo por ahora más granadas que las spameo como si fueran gratis y las mejoras de armas nada simulador combate personal mira que gente hay para contratar no tengo dinero para contratar y son los mismos que el otro día hasta que no pasa un mes y me dan la paga no llegan nuevos soldados así que nada bien por ahora sigo siendo pobre fantástico quería asegurarme y los infiltrados alienígenas en las misiones normales me van a joder pero bueno si no salen hasta el final me da lo mismo y los hijos me van a joder me van a joder